Stanley Mercedes Aquino y Grevy Hilario dijeron que fueron apresados por no tener papeles de la pasola que conducían en ese momento y al llegar a la policía les quitaron un celular que posteriormente no apareció cuando iban a ser liberados. ¿Dónde estaban? Me agarraron preso, una redada. ¿Por qué lo detuvieron ustedes? Por los papeles y... Entonces hoy le están dando salida en el día de hoy. Sí. ¿Y qué le pasó ahí cuando fueron a retirar todo lo que dejaron? Se me pidió el HTC en el día de hoy. ¿Y qué cuenta el teléfono? Casi 40 mil pesos. ¿Y qué le dicen ellos del teléfono? Ellos nos dicen que se desapareció y nos están dando la pasola sin papel y nos lo están entregando. Y los motores... ¿Y le están facilitando todo? Nos dijeron un blaver y ya pasó ahí. Nosotros dijimos que no, nos dijeron que no queramos ese. Que quiero que el celular aparezca. Entonces lo detuvieron anoche a ustedes. Ahora no soy tan. Nos dijeron la pasola sin papeles, sin documentos y sin nada. Nos la sacaban, tengo un baño y si nos está mandando un blaver. O sea, lo estaban atascando para que se... ¿Y qué otra le dicen al general? Que aparece el celular, que nos dan la respuesta a veces. ¿Qué color es el celular? Blanco. ¿Qué cuesta? Casi 40 mil pesos. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.